Y ahora vía Plataforma IPTV le tenemos información sobre las actividades de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Es mi compañero Milton Jack, quien nos tiene ese reporte. Milton, buenas tardes, adelante con tu reporte. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, que gusto poder saludarles. Nosotros nos encontramos en el Palacio Nacional de la Cultura, y es precisamente en este lugar donde dio inicio las actividades oficiales de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien fue recibida por el binomio presidencial. Cabe mencionar que en las primeras horas de este día se realizó un acto, con el fin de que la mandataria realizara el cambio de la Rosa de la Paz en uno de los patios principales de este edificio. Posterior a ello se reunió con el mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina, con el fin de discutir diferentes temas, entre ellos el tema de minería, educación, seguridad y turismo. Se tiene contemplado que en el transcurso de la tarde se pueda realizar una firma de convenio entre ambos países, específicamente en el tema turístico. Posterior a la reunión con la reunión del Presidente Otto Pérez Molina, se trasladará a un edificio de la zona 10 de la ciudad capital, con el fin de brindar una conferencia de prensa a representantes del sector privado de nuestro país. Posterior a ello también realizará una conferencia con catedráticos de la Universidad San Carlos de Guatemala y el principal tema a tapar será la reforma educativa. Recuerde que nosotros estaremos ampliando la información, ya que estamos a la espera de la conferencia de prensa oficial de la Presidente de Chile, Michelle Bachelet, y el Presidente guatemalteco Otto Pérez Molina. Compañeros, en la información que tengo, regresamos con ustedes al set principal. Así que veremos los resultados de esta importante visita. Continuamos con más, Karen. Claro que sí, seguimos actualizándoles, solo que esta vez desde nuestra sala de redacción, ya que las noticias siguen ingresando a nuestras redes sociales.